Y como todos los lunes, ya está con nosotros Juan Guevara. Juan, buenas tardes. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Mi queridísimo Armando Casián, mi querida Monce, los veo bronceados a los dos. Creo que el eclipse les dio nueva vida, creo, ¿no? Es el maquillaje. Es el maquillaje. Y fíjate que sí se sentía el sol como que picaba más. Bueno, chavo, fíjate que Google se metió en problemas y fue demandado porque no respetó el modo incógnito de Chrome. Son todos aquellos que queremos navegar sin que nos estén rastreando en el Internet. Utilizamos Chrome y utilizamos el modo incógnito. ¿Pero qué creen? Pues Google se lo pasó por el arco del triunfo y empezó a rastrear de una manera secreta a los usuarios y pues que lo demandan. Entonces, no solamente lo demandaron, lo demandaron por una lana. Y bueno, parte del arreglo que prometió con el gobierno de los Estados Unidos es prometió borrar miles de millones de perfiles de sus sistemas para satisfacer la demanda que se interpuso, pero no va a pagar daños a los usuarios. ¿De cuántos millones de usuarios estamos hablando así por encimita? Bueno, 136 millones de usuarios. ¿Y para qué se usaron estos datos? Bueno, para rastrear en secreto las actividades de nosotros que utilizamos Chrome y bueno, pues se lo vendieron a los anunciantes. Así que, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, sabemos que Google no es un paladín de la privacidad y ustedes pueden revisar lo que Google tiene de ustedes, lo que Google sabe de ustedes. Si buscan borrar mi actividad precisamente en Google, les va a dar una liga y entonces ahí pueden borrar toda la información que tiene Google de ustedes a través del Internet que además incluye su nombre, su dirección, sus búsquedas completas, cuáles son las búsquedas que hacen con Google Home, cuál es la actividad que tienen en su Android y si su Android se lo permite también todas sus aplicaciones GPS. Así que por aquellos que anden haciendo pispiretos o anden pispiretos con su Android, pues toda su actividad GPS está incluida en Google. Ahora, yo les recomiendo, no sé a ustedes qué opinen, muchachos, que hay navegadores como DuckDuckGo o como Firefox que la verdad es que funcionan bastante bien porque restringen mucho de estos rastreos del Internet y la recomendación de siempre, ¿no? Utilizar VPNs gratuitos como ExpressVPN para que Google no esté rastreando constantemente sus búsquedas en línea y se lo estén vendiendo a quienes no tienen tanta confianza con ustedes. ¿Cómo ven? Sí, totalmente de acuerdo, Juan. Y sí existen una gran variedad de alternativas en donde se puede navegar con mucha más privacidad de la que estamos acostumbrados. Y la información es más valiosa de lo que pensamos, ¿no? No, no, estoy de acuerdo, mi amor. Y ¿sabes qué? Pero acuérdense de una verdad importantísima. Si lo sabe Google, lo sabe el mundo. Muchas gracias, Juan. Nos vemos el siguiente lunes. Saludos. 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 Saludos.